Música 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 Se va, 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 se va. El de Iluminación urge su presencia. Y vámonos a reponer la potencia de Toro de Tuella, bien pegados a los lobos, el pepo tapotaco, ese es el momento de machinas, fuerte el aplauso para el peco de Tueco, mi negro compadre, sumó el suelo, el aplauso fuerte, y vámonos a reponer la potencia de Toro de Tuella, bien pegados a los lobos, el pepo tapotaco, ese es el momento de machinas, fuerte el aplauso para el peco de Tueco, mi negro compadre, sumó el suelo, el aplauso fuerte para el pepo de Tueco, una monta espectacular de este. Y vamos a eliminarlo, listo, ahora sube, la llave, la llave, la llave, la llave, la llave, eso es el pez, 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 el Sejó al suelo al pollo que me he hecho esto. ¡Vuelta y ahí está! ¡Hoy está este jinetazo! ¡Es el pollo suelo! ¡Sejó al suelo al pollo que me he hecho esto! Y nos vamos con... Para un grande, el más grande de los peoneros, el Guanajuato y el descaro de los peoneros. Y ahí está el poder de correr, soportando la metralla en este palazo, el cabalístico, bien pegado a los ojos, de este pueblo que se llama el Guanajuato, y ahí está el puerto. ¡Fuerte el aplauso por el cabalístico que te escuché! Y ahí se está llorando el cabalero, ¡Bien pegado el cabalístico! ¡Ha votado el cabalero de este palazo, patriota y esa condición de grata! ¡Vuelta! ¡Ahí está el patro del patro, este divino, este divino, ¡de allá de la universidad! ¡Se va, se va, se va, se queda! ¡No, ya, no, no, no! ¡Ahí estamos, ¡Vaya Toro! ¡Vaya Toro, tanta revuelta, se borrachó! ¡Hoy estamos con este plazo! ¡Mañana, mañana, rando las cubatas a mano de Higüera, Hugo y su plebada, invita el comité de festejos, y el presidente municipal, ¡Abrados! ¡Ahí estamos, en el último plazo! ¡Ahí estamos con este plazo! ¡Se llama el Cero! ¡El Cerecha, de Higüera, ¡Se va, se fue! ¡Mañana, mañana, y el presidente municipal! ¡Abrados! ¡Ahí estamos, en el último plazo! ¡Ahí estamos con este plazo! ¡Se llama el Cero! ¡El Cerecha, de Higüera, de Higüera, ¡Se va, se fue! ¡Suscríbete al canal!